¡Hola a todos! Yo soy Chi Chi. Estoy muy feliz para tenerles aquí conmigo en mi nuevo canal de YouTube. Este canal es específicamente para aquellos que ya hablan español y quieren aprender a hablar en inglés. Y no solamente hablarlo, pero también con confianza. ¿Y quién soy yo? Pues yo soy Chi Chi. Yo vivo aquí en los Estados Unidos. Mi familia es de Eslovaquia, pero yo aprendí español en México. Yo también tomé clases de español desde tercer grado a octavo grado hasta 9, 10, 11 grado. Y luego yo fui a la universidad y yo estudié español, pero todavía como ni pude poner una frase juntos hasta que yo fui a México y me quedé con una familia súper amable en Quintana Roo. Me quedé con ellos por como una o dos semanas, algo así. Y yo pensé que eran bilingües, pero me equivoqué. Y gracias a Dios que son muy amables esta gente. Y me ayudaron bastante. Y yo les doy todo. Gracias en el mundo que Dios los puso en mi camino para que yo pude hablar como yo hablo hoy. Y yo tenía que aprender muy rápido porque yo no sabía decir, como yo les digo, ni una frase pude decir. Entonces así yo aprendí. Y desde ahí pues empecé a tener novios mexicanos. Aprendí a cocinar comida mexicana. Ya sé, tortillar hecha mano, eh. Este, me encanta bailar. Pues no solamente de mexicano, pero también como de otros ritmos como bachata, este, cumbia, y también doranguese, los corridos rancheros norteñas. Llévame a un baile, papacito. Ay, wey. Está por allá. Por así yo sigo mirando por allá. Este, ajá. Y me encanta bachata. Es mi favorito. Y este... Y ahora como un pasión mío en la vida es hablar español. Y especialmente ayudar a los hispanos. Entonces, pues, a cada quien Dios siempre regala algo para dar a los demás. Y para mí, pues, me regaló la habilidad de aprender otro idioma. Y yo pensé que yo nunca iba a poder hablar tanto así. Y yo sé que mi español no es perfecto. Pero cada día yo sigo aprendiendo. Mi esposo es mexicano. Es de Oaxaca. Y este... Y tenemos niños. Y siempre estamos tratando de enseñar a los niños a hablar en inglés y español. Es muy difícil, honestamente. Pero mi consejo para ustedes es que si quieren aprender un idioma, no importa si sea inglés, español o otra cosa. Tienes que poner a tu alrededor muchas cosas de ese idioma. Como, por ejemplo, cambia tu televisión para que dice todo en inglés. O aunque tu televisión dice todo en español, pues, pon ahí los subtítulos en inglés. Para que estás aprendiendo cada vez que digan una palabra. Así puedes relacionar como, ok, pues, puede ser que eso quiere decir eso. Así yo empecé hace... Hace seis años, tal vez. Estaba mirando Mi Corazón es tuyo. Esa era mi novela, pero como... Esa era mi novela favorita en todo el mundo. No sé por qué lo cancelaron. Ay, Dios mío. Pincha de esa vela. Ana. Don Fernando. Ay, Dios mío. Este... Ajá. Pero yo puse eso. Estaba mirando mi novela y yo tenía los subtítulos ahí abajo en inglés. Así que yo estoy aprendiendo español y como poniendo relación a las palabras de abajo en inglés. Y a veces, como no son correctos lo que dicen, y así vas a aprender también. Y luego, escucha música en inglés. Este... ¿Qué más? Aprende cocinar comida americana. Y honestamente, como nuestra cultura aquí es muy diversa, entonces no es como tenemos una comida americana. Pues, aunque sea, pues, hamburguesa y salchichas. Pero es como, puedes decir, oh, yo voy a cocinar un poquito de pasta. Pues pasta es que es italiana. Y pizza es italiana. Pues yo creo en menos. Disculpenme si no. Este... O puedes decir que, ay, pues voy a cocinar. Pues yo no sé qué cosa, pero somos un país de muchos diferentes países, entonces nunca sabes de dónde viene la comida que estás cocinando. Pero no importa. Tú dale. Échale ganas. Este... ¿Qué más? Ok. Oh, otras aplicaciones que me han ayudado bastante que quiero compartir con ustedes. Duolingo. Duolingo. Babble. B-A-B-P-E-L. Si no me equivoco. Drops. D-R-O-P-S. Te dan cinco minutos diario para aprender todo lo que se puede absolutamente gratis. Ahorita yo estoy aprendiendo Turquía. Creo que así se dice. Turkish. Este... Este... Y... Yo tengo como ocho diferentes aplicaciones. Y cuando ya se vence mi tiempo con uno, pues yo voy al otro. Pero últimamente me pongo un poquito flojita. Yo sé que así no voy a aprender nada. Sigo mejorando mi español, eh. Pero... Anyway. Este... Ajá. Pero... Y también puedes ver como videos en YouTube o donde... También hay muchos videos en YouTube que puedes encontrar en inglés. En... Pues tal vez en un pasatiempo que a usted le gusta. Y... Y puedes estudiar ese pasatiempo, pero en inglés. Así que también estás aprendiendo cosas de algo que te llama la atención. Siguiente consejo es que aviéntate a lugares y oportunidades para hablar en inglés. Y... Una vez me enseñaron que si tienes pena, nunca vas a poder hablarlo. Y... Pues no sé qué piensan ustedes de mi forma de hablar español. No sé si yo tengo como mi acento de gringa o de güera. O como tú lo dices. Este... O... O puede ser... Yo... A veces cuando yo ordeno por teléfono me dicen... Ah, pues yo pensé que yo estaba hablando con una mexicana. Una mexicana. Pues antes yo trabajé en un lugar que tenía como... Mexicanos, guatemaltecos y un señor dominicano. Y lo que pasa es que como yo estoy aprendiendo todavía, pues a veces como me... Me bajan su acento. Y pues... Antes maybe yo hablaba de una forma. Pero ya por tener como gente de otros países a mi alrededor, pues ya empiezo, sin querer, hablar un poquito diferente de antes. Y no sé, pues si sienten que yo tengo un acento por un lugar. A veces me dicen... Oh, eres brasileña. ¿Eres boricua? Pues... No, yo soy eslava. Mi familia es de Eslovaquia. No más que esa es mi pasión. Me encanta todo de español y la cultura hispana, latina, mexicana, todo. Y este... Ajá. Entonces, para mí, no sé, como yo les digo, no sé qué piensan de mi forma de hablar ahorita mismo. Pero aunque yo entro a una taquería ahorita, o un lugar dominicana que venda comida, me van a burlar. Y no sé por qué. Y no todos son así. Y me siento que los mexicanos son más amables. Obviamente no es como 100% que todos los mexicanos son muy amables. Porque obviamente eso no es cierto por ninguna raza. Todas las razas, todas las razas tienen su gente de mala onda y su gente hermosa de corazón y todo eso. Pero por alguna razón, si yo entro a un lugar, como siempre están como riendo y me quedan viendo. Y no sé si es porque yo soy muy güerita o qué pedo. Pero es como... Como me quedan viendo y me hacen sentir un poquito rara. Y también yo tengo un poquito de ansiedad. Y, pues, no me gusta sentir así. Entonces, para mí, como yo prefiero nomás quedarme en casa de avergonzarme, ¿verdad? Pero... No sé. Nomás que tienes que tragar tu orgullo y ir a esos lugares y pedir tu orden en inglés. O para mí, como en español, para quitarte esa pena. Y así vas a avanzar. Vas a ver que vas a avanzar bastante en tus habilidades de hablar en ese idioma que más quieres hablar. Y, honestamente, en este mundo es como súper importante para poder hablar inglés y español al mínimo. En otros países, ni se puede graduar de la prepa hasta que hablas al menos, creo que como tres o cuatro idiomas. Especialmente en Rusia y lugares cerca de ahí. Este... Pero esos son mis consejos. Estoy aquí para ayudarles en lo que sea. A veces, no voy a tener la respuesta correcta o no lo voy a saber. Pero no te preocupes. Yo lo buscaría por ti. Como yo les digo, inglés es mi idioma primaria. Mi primer idioma. Entonces, pues yo sé la mayoría. Pero hay tantas palabras que yo nunca voy a aprender todo. Me siento más cómoda hablando en español. Yo pienso en español. Yo oro en español. Todo lo que yo digo es en español. Mi esposo habla inglés y español, pero más español. Va aprendiendo inglés todavía. Obviamente, cuando hablo con mi mamá, pues siempre en inglés. A veces en Checa, como de República Checa. A veces en francés, porque ella es una maestra de francés. Pero casi siempre en inglés. Y con sus maestras en inglés. Pero también sus maestras de mis hijos son hispanos. Entonces, yo tengo la oportunidad para hablar con ellos en español también. Este... Ah, pues así les voy a dejar este video. Pero si tienen alguna pregunta, pues ahí. Déjalo ahí en el comentario. Por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Yo estoy echando de ganas todo lo que se puede para ayudar a ustedes. Y la comunidad hispana para hacer mi parte por parte de los güeritos. Entonces, este... Y dame un like, por favor. Y comparta mi canal porque estaría yo muy agradecida. Gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado mi video. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!